¿El famoso científico? Sí, ¿cómo se llama? Machu Picchu, no sé, yo qué sé Albert Einstein Está bien, no sabía Está bien, no sabía Escúchame, tú no sabes cuándo aquí para el fútbol, ¿no? Están listos ahí Y ustedes ya saben que en casa también pueden jugar Vamos a lanzar la bendita monedita esta Ajá, lanzaremos la moneda entonces para ver con quién comenzamos A ver Comenzamos con los guerreros Ya saben que si no saben, pasamos al siguiente Muy bien Zahid Palao ¿Cuál es la capital histórica del Perú? Cusco Correcto Bien, pasa para el siguiente Muy bien, entretenimiento ¿Qué artista hizo historia al convertirse en el primer cantante de habla no inglesa En ganar los videos Music Awards de MTV como artista del año? Ah, Bad Body Correcto Pasa al siguiente arco de literatura ¿Qué escritor peruano es autor del poemario Trilce? César Vallejo Correcto Al siguiente arco, Deportes ¿Cuántos minutos dura un partido de fútbol con tiempos extras? Con tiempos extras son 120 minutos Correcto Avanza por favor, ahora Ciencia ¿En qué parte del cuerpo se encuentra el tendón de Aquiles? En el tobillo Correcto Y ahora Geografía, si contesta correctamente en último arco, será el ganador Uy, amo esta pregunta ¿En qué departamento del Perú está ubicado el famoso balneario Los Órganos? Ah, ya, eso es en el departamento de Piura Correcto Un saludo para toda la gente de Los Órganos Un saludo para los guerreros Los blanqueados Los barrios Un saludo para los guerreros 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 A cero Vamos con el segundo round, semana de eliminación Lanzamos la monedita rápidamente para ver con quién comenzamos en esta oportunidad Vamos con los guerreros otra vez Muy bien Vamos Facundo Dígame Sanmi Me lo vas a decir con nombre completito Historia ¿Cuál es la primera universidad del Perú? No sé, la universidad César Vallejo No La universidad nacional mayor de San Marcos Pero es bueno que aprendamos Muy bien Es bueno para saber ya que no soy peruano Entonces es la universidad nacional mayor de San Marcos Gino, pregunta Con historia igual ¿Qué prócer de la patria cruzó a Nado del Callao a Lima? Tres Espera, espera, espera Eso lo tengo Tiempo José Olaya José Olaya Lleguemos rápido a Deporte Pucho porque nos vamos a quedar acá si no Muy bien Vamos A ver ¿Qué arte nació en la ciudad griega de Atenas en el año de 536 a.C. Listo ¿El teatro o el cine? Teatro Correcto Avanza por favor ¿Cuál es la agrupación musical que integró el recordado Bebé Salsero? ¿Bebé qué? Bebé Salsero Salsero ¿Salsero? Salsero Correcto Salsero Salsero Siguiente arco Literatura Respetame ¿Cuántas sílabas tiene la palabra para el epípedo? Para el epípedo Siete Siete Correcto Avanza por favor Deporte A cada paso de una ¿Qué equipo argentino juega sus partidos como local en Estadio Monumental? River Play Correcto A ciencia Lo que quieras, mister Siguiente arco ¿Quién es el famoso científico que nació el día de Pi? ¿El día de Pi? Sí 3,14 Famoso científico ¿El famoso científico? Sí ¿Cómo se llama? Machu Picchu No sé, yo qué sé Albert Einstein No sabía No sabía No sabía Escúchame Tú no sabes cuando aquí equipo de fútbol canobo No puede Tranquilidad Tranquilidad Vamos a irnos a esto Nos movemos recito acá Tenemos que alcanzarlo, pasarlo y tocar la campana Vamos con la pregunta de historia ¿Qué arte nació en la ciudad griega de Atenas en el año de... Ah, perdón, ahí estaba, discúlpame ¿En qué año comienza la Primera Guerra Mundial? ¿1909 o 1910? ¡En 1909! No, 1910 ¡Mucho! No me gusta la ciencia El arco de ciencia ¡Faco! No me gusta este juego ¿Cuál es la raíz cuadrada de 100? Eh, tres Diez Correcto ¿Por qué lo pensé tanto? El arco de geografía ¡Oh! Si a cierta gana Vamos, mister ¿Cuáles son los dos países de América del Sur que no tienen acceso soberano al mar? Tres Bolivia y... Diálogo Paraguay Correcto ¡Eso! ¡Punto para los guerreros! ¡Para el regio! ¡Para el regio! ¡Para el regio! Esperemos que éste seamos los... Compatientes Igual va a ser ¡Bien! ¡Compatientes! ¡Vamos Raúl! De derecho, fin de... Pregunta de historia Vale ¿Cuántos presidentes de Estados Unidos se representan en el famoso Monte Rushmore? Ah, esos son cuatro ¡Correcto! ¡Vanza! ¡Arco de entretenimiento! ¡Juntísimo! ¡Avanzamos sin parar! ¿Cómo se llama el actual... La actual pareja, perdón, de Ben Affleck? Se llama Alon ¡Tres! ¡Dos! ¡No sé! ¡Selena Gómez! Jennifer López volvió con ella ¡Ok! ¡Turno de Piero! ¡Siguiente arco! ¡Arco de historia! A ver ¿Cuántos eran... Los... Suyos Y me los nombras, por favor Cuatro ¿Cuáles eran? Antisuyo, Coyasuyo, Chichay Suyo Y... Antisuyo Antisuyo, Chichay Suyo, Coyasuyo Y... ¡Contisuyo! ¡Correcto! ¡Hijo mío! ¡Muy bien! Sí La pregunta era ¿cuántos? Pero... Para que la gente sepa que está muy culto el día de hoy ¿Para futurizarlos a la gente? ¡Claro que sí! ¡Arco de entretenimiento! Quiero que me digas, Piero ¿Quién fundó los estudios Disney? ¿Cuál Disney? ¡Correcto! ¡Arco de literatura! ¿Cuántas vocales se deben de formar una misma sílaba para determinar un triptongo? Tres ¡Correcto! ¡Dos, cuatro! ¡Bien! ¡Ahora arco de deporte! ¡Ese es envidioso! En el béisbol ¿Cuántos conteos de strike terminan con el turno de un bateador? Tres ¡Tres, dos, tres! ¡Correcto! ¡Arco de ciencia! ¿Cuál es el símbolo? Ya lo hemos dicho mil veces ¿Cuál es el símbolo del sodio? ¡N-A! ¡Correcto! ¡Arco de geografía! Si responde correctamente, gana ¡Qué vergüenza, Raúl Cárdena! ¡Qué vergüenza! A ver ¿Cuál es el desierto más extenso del Perú? Tres Por favor Sí, 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 sí Uno ¡Dies! ¡Bien! ¡Churo! O sea, me la arrepentí como tres veces y me olvido, mira Muy bien ¡Suscríbete al canal!